¿Se llama restaurante? Restaurante Maris. Maris, aquí en Colimilla. Aquí en La Culebra. La Culebra. La Culebra. Ok. ¿Cuántos años tiene usted aquí viviendo, es fundadora de esta comunidad? Bueno, yo me crié en Barra de Navidad, pero aquí caí como a los nueve años. ¿Cuándo se creó aquí elegido? Cuando ya estaba empezándose a formar y aquí me casé con uno de aquí y de aquí me quedé. ¿Pasó cuántos años, digamos, ya de residencia aquí? Pues, yo pienso que unos 50 años. 50 años. Entonces, ¿le ha tocado la vida de esta zona que cambió tanto, 50 años? Sí, sí. Yo pienso que sí, porque yo he visto toda la trayectoria que hemos tenido aquí. Yo la he vivido junto con las familias que hay aquí en este pueblo. Bueno, platíqueme. Mañana vienen, como le comentaba, los gobernadores de Jalisco y Colima. Van a firmar un convenio de buena voluntad. Parece que ya se dieron cuenta que los principales perjudicados con este desacuerdo limítrofe eran ustedes como habitantes de la zona. ¿A usted como habitante qué reflexión le deja, qué sensación? ¿Hay esperanza de que esto se cumple y que ya por fin tengan una calidad de vida acorde a la que cualquier mexicano tiene derecho, pues, sencillamente por ser mexicano? Pues, sí, sí, nos da mucho gusto. Aquí, muy en lo personal, nos va dejando un buen sabor de boca, porque tanto año en espera de este líquido, porque, imagínense, cuando yo fui joven teníamos que acarrear botes de agua, y qué bueno que ya ahorita ya la juventud, ahorita que está viviendo, ya estamos viviendo esta experiencia, y es muy bueno. Y yo he visto a muchas personas muy contentas, muy en lo personal, yo estoy muy contenta y muy agradecida con que ellos ya hayan tomado el convenio y que, pues, ahora sí unirnos. Ahora sí, la unión hace la fuerza. Hasta ahorita que esa obra se está haciendo, ¿no tenían garantizado bien el abasto de agua aquí en la comunidad? Sí, sí hemos tenido agua, porque no la están proporcionando, pero, este, no nos ha estado fallando, pero siempre estábamos inquietos de que no habrá o si habrá o no la quitarán o no la quitarán, pero así ya con el acuerdo de los gobiernos, pues, ya uno ya, ya está uno más seguro y uno ya más confiable y todo eso, de que ahora sí, ahora sí ya ponemos agua por medio de los gobiernos, que ya hay, ya está el acuerdo ahora sí con ellos, bien. ¿Esta comunidad en particular de qué vive? ¿Cuál es la vida económica de esta localidad? Son pescadores, este, unos trabajan en turismo, en lanchas de turismo, este, pesca ribereña, entonces, este, pues... ¿Y estos lugarcitos para venir a comer, de parte del turismo? Y otra parte, la zona restaurantera, que, pues, aquí nosotros le damos este trabajo al personal también que hay por aquí, este, pues, aquí, de aquí se mantienen, aquí nos mantenemos todos. Le damos gente a la de fuera, a la gente de aquí, otros pescadores y aquí andamos. Una observación que, digo, a alguien que viene de fuera le debe parecer extraño que para entrar a Colinilla, a la Culebra, es necesario pasar una pluma y pasar por el desarrollo contiguo. ¿No es incómodo para ustedes esto, no tener su propia carretera abierta para que cualquier vecino venga? Bueno, a lo mejor en alguna otra situación sí sería incómodo, pero yo pienso que es una seguridad que también nosotros hemos tenido porque para nosotros ha sido muy bueno tener esa seguridad. ¿Hay una buena relación con el desarrollo turístico? Sí, sí, una muy buena relación, de una muy buena protección y ellos vienen y, o que si no tenemos ningún, ninguna desavenencia de nada, ninguna, una prepotencia, no nada de eso, muy bien. Entonces, la verdad, la verdad, nosotros nos sintemos seguros. O sea, todo el que quiere venir a comer libremente viene, no le prohíben la entrada. No, no. Sí, le preguntan por seguridad de ahí, le preguntan porque si van al hotel le tienen que dar un café para pasar. Pero para mí a Colimia es libre. No, nomás dicen vamos a la zona restaurantera a comer y les dan paz. De acuerdo. Ahora, usted tiene más de 50 años, me decía, viviendo aquí. Sé que es un poco complicado preguntarle la historia de 50 años de esta región. Se creó el ejido y estas tierras se han elegido y después cambió todo. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué ha habido tantos cambios aquí en la historia local? Bueno, antes era ejidal aquí. Ya de un repente ya se hizo el cambio porque ya cambió, vendieron las propiedades y ya este, pues ya hubo títulos. Entonces ya las personas han ido vendiendo, las que no quieren estar aquí, pues van vendiendo y pues se van retirando. O tienen casa en barra, en otra parte y se van retirando. Y los que no queremos vender aquí, estamos todavía. ¿Y en qué momento tuvo más población en la Culebra? ¿Es ahorita cuando tiene más cumplanores? Sí. ¿Pese a la gente que se fue? Pues sí, porque se han ido varias familias, pero han ingresado otras familias más. Entonces, pues está muy poblado y estamos aquí. Ahora, independientemente de este conflicto político que tiene o que han tenido Jalisco y Colima durante mucho tiempo, ¿cómo es vivir en una zona donde enfrente es de otro estado? Y a fin de cuentas son vecinos de ustedes y todos los días se ven, supongo que todos los días conviven y todos los días tienen que tenerse confianza unos a otros. ¿Este conflicto les ha provocado problemas en su convivencia con la gente de Jalisco? Bueno, no, no, no que te haga un conflicto, sino que a veces es bonito eso porque nosotros le damos al cliente la información porque hasta el cliente se sorprende. ¿Cómo que estoy en Colima? No, es que viene usted del estado de Jalisco y piensa en el estado de Colima. Y es bonito. A veces ahí ya ve que cada cabeza es un mundo y cada quien pesa diferente. Pero así de decir que un conflicto así fuerte, fuerte, no. Es lo más. No, que ustedes son de Jalisco y nosotros de Jalisco y eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor los de aquí de Colima tenemos también intereses en Jalisco. Otros de Jalisco tienen intereses en aquí de Colima. Eso es todo, pero no... ¿Desde que usted llegó aquí es Colima? Es Colima. Desde que yo tengo uso de razón, es Colima. ¿Pero usted es Jaliciense en realidad de nacimiento? Ah, no. Yo nací en el estado de Colima. Yo nací en Tinajas, Colima. ¿Dónde es Tinajas? ¿Municipio de Manzanillo? Ah, sí. Sí, en Tinajas, de un lado de Colima. De ahí es el gobernador. Ah, mire. ¿De ahí es el gobernador? Sí, de Tinajas, Colima. Ah, muy bien. Bueno, pues era nomás esto. Una breve historia mía. No fue ni tres minutos.